bienvenidos una vez más a spark crypto puntocom hoy es el día 9 cobrando en la plataforma 9 de septiembre 2024 la plataforma está pagando amigos y hoy les voy a mostrar un nuevo retiro en binas aquí podéis ver es algo que tengo disponible 580 dólares este saldo voy a retirar ahora mismo a mi cuenta de binas que por cierto lo tenemos acá mi cuenta de binas déjenme actualizar tengo este saldo de mi cuenta y para retirar amigos es muy fácil os voy a mostrar cómo se retira cómo se deposita con una billetera externa y también cómo se reinvierte el saldo una vez que tienes ganancias si quieres hacer interés compuesto para retirar amigos en este apartado vamos a clicar en retiro de fondos pinchamos por acá y luego agregamos el importe ya tengo la billetera agregada y una vez que tenemos todo listo clicamos acá agregamos el importe voy a retirar 380 dólares porque además voy a reinvertir parte de mi saldo de lo que tengo yo en mi cuenta para mostrarles cómo se reinverte clicando en pedido automáticamente el saldo se nos envía el dinero a la cuenta de binas mirar bien para que no tengáis ninguna duda podéis ver paso a paso cómo se retira clicamos en confirmar perfecto he retirado 380 dólares ahora también además les voy a mostrar en el historial de retiros acá aparece el código de comprobante que realmente el pago se ha enviado aquí lo podemos ver amigos se puede ver perfecto en la fecha 9 de septiembre este es el código de retiro de transferencia en el importe de 380 dólares ahora bien nos vamos a mi cuenta de binas para mostrarles el comprobante real de pago acá estoy en cuenta de binas como les dije vamos a actualizar la cuenta una vez más esperamos un par de segundos se está confirmando el retiro vale voy a actualizar una vez más la cuenta para que podáis ver que no es una captura pantalla y listo ya mi saldo se ha actualizado a 1979 también os lo voy a compartir en transacciones y aquí lo podemos ver de forma detallada el depósito aquí tenemos amigos mira 378 con 30 me han quitado una pequeña comisión vale en mostrar de forma correcta aquí está fecha 9 de septiembre 378 dólares cobrados en spark cripto sería 380 me ha quitado una comisión de 1 con 70 pero no pasa nada también voy a abrir en blog chen aquí está el comprobante de pago nos vamos a la página principal de spark cripto aquí tenemos las estatísticas de la web amigos lleva nueve días pagando casi mil personas están invirtiendo y 68 mil dólares invertidos y ya pagado 37 mil 840 dólares los planes de inversiones son muy rentables muy buenos amigos empezando con un plan de 10 dólares de inversión recibes 20 por ciento por hora durante 10 horas quiere decir por invertir 10 ganas 2 dólares por hora durante 10 horas tendrías un retorno en 10 horitas de 20 dólares por invertir 10 200 por ciento luego tenemos el plan que paga 40 por ciento por hora si depositas 50 dólares ganas 20 dólares por hora durante 12 horas durante 12 horas es decir invirtiendo 50 dólares en el mismo día tienes un retorno de 240 increíble no invirtiendo 50 nada más 480 por ciento recupera tu inversión en tres horas 240 en un día por invertir 50 dólares luego tenemos el plan de 50 por ciento el que más me gusta volveré a reinvertir en este plan también hacer un depósito nos paga 50 por ciento por hora depositando al menos 100 dólares si deposita 100 dólares en este plan recibe 50 por ciento por hora que son 50 dólares durante 13 horas con la inversión de 100 ganas 650 y algo que le estoy compartiendo mis resultados para que veáis que realmente funciona y paga la plataforma es lo más importante aquí tenemos la inversión de 100 que voy a volver a hacer voy a ganar 50 dólares por dólares por hora en dos horas recuperamos nuestra inversión amigos ese es el mejor negocio del momento es para cripto puntocom ganas 650 dólares por invertir 100 dólares en tan sólo 13 horas por cierto la página está en inglés puedes clicar en el traductor de google y le das a traducir y ya está le damos en depositar si quieres hacer un depósito desde el propio saldo de tu balance ok seleccionas el tipo de plan 40 por ciento 50 por ciento por ahora ahora voy a poner el saldo que voy a reinvertir yo voy a reinvertir 200 dólares el saldo que tengo en mi cuenta 200 vale y luego es muy fácil poner saldo de la cuenta listo no hay más complicaciones y le das en gastar y listo amigos una vez que le damos en gastar 200 dólares automáticamente nos activa la inversión en nuestra cuenta mira aquí aparece de posto activo 200 dólares ahora bien sea la primera vez que estás invirtiendo en la plataforma y quieres saber cómo empezar todo el proceso volveré a hacer por novena vez es el día 9 que estamos trabajando y volveré a hacerlo como depositar desde binance o desde cualquier otra cripto moneda da igual la billetera que tenga y además no hay comisión de retiro ni de depósito no hay requisito para retirar y ni depositar para hacer un depósito con una billetera externa clicas en el botón de depósito ok hacer un depósito y luego tienes que ver cuánto vas a invertir se va a invertir 10 dólares en este plan de 20 por ciento si vas a invertir 50 en este plan si vas a invertir más de 50 50 por ciento por hora este plan yo voy a invertir 100 dólares desde mi cuenta de binance así que agregamos a cada importe 100 dólares y volveré a mostrar las cómo invertir desde la cuenta externa desde la billetera de cripto usdt trs 20 hay muchos métodos de depósito aplicamos en gastar y aquí tenemos la billetera de spark crypto le damos clic acá en copiar esta billetera pinchamos copiar entramos en binance ahora nos vamos a nuestra cuenta de binance transferir el saldo a la plataforma muy fácil clicamos en retirar seleccionamos el tipo de moneda que vas a invertir en mi caso usdt de acuerdo y aquí amigos muy fácil pinchamos en colocar la billetera de la plataforma seleccionamos la red trs 20 y para finalizar el envío de los 100 dólares voy a poner acá 101 porque bien se me quita una comisión de un dólar y ya está pinchamos en enviar y como veis estoy transfiriendo 100 dólares a la plataforma de spark crypto voy a poner mis credenciales perfecto se acaba de enviar 100 dólares spark crypto una vez que se envía la transferencia una vez que hace la transferencia en este apartado de historial de retiro tienes que copiar el id identificación de transferencia este código le das a copiar de acuerdo este lo puede hacer desde cualquier billetera entras en tu cuenta de cripto de spark crypto y aquí amigos tenemos que pegar pegamos este código le damos en guardar y automáticamente nos activa la inversión perfecto ya he guardado la transferencia de 100 dólares mi inversión aparece actualizada con 300 dólares si nos vamos aquí a este apartado de abajo amigos podéis ver mi última inversión último de posto 100 dólares es tan sencillo como lo estás viendo que debe de hacer a partir de este momento pues obviamente entrar en tu cuenta de retirar tu dinero para retirar habéis visto el proceso tienes que poner aquí en editar cuenta su billetera de retiro obviamente tienes que poner si vas a cobrar por cripto monedas o este dt por bitcoin por ethereum por tron pones acá como estoy poniendo yo la pegas y por último pinchas en este botón de actualizar y listo no hay que hacer nada más y seguida debe de retirar dinero a cada hora si quieres a cada 60 minutos puedes retirar tus ganancias aquí podéis ver las ganancias que estaba generando por hora ayer día 8 de septiembre 40 dólares por hora invertido 100 dólares y hoy voy a estar generando 50 dólares por hora empieza a ganar dinero amigos en spark crypto regístrate tienes el link de registro en la descripción cualquier duda tenés mi contacto me puedes contactar por lo que sea regístrate haga su primera inversión empieza a ganar dinero y retirar tu dinero en spark crypto saludos y hasta el próximo vídeo chao chao